¡Hola! Soy Wilmorang y esto es Skyrim... Hay un lobito, me lo voy a comer, mientras lo aso con mi magia, pa' que quede al punto... Al punto, que no crudo, por favor... ¡Aaah! ¡Yas! ¿Nidia haciendo la KS? Como siempre... Bueno, pues nada... ¿Dónde estamos? Pues estamos cerca de... Ventalia... Sí, Ventalia... Que es una ciudad impresionante, espectacular, pero que ahora mismo no vamos a entrar dentro... ¿Por qué? Pues porque si no podemos estar mil años dando tumbos de un lado para otro... Lo que vamos a hacer es pasar por aquí, descubrir el marcador al menos de los establos estos... Y... Acto seguido... Nos dirigiremos hacia el sur... Hacia... Una... Antigua fortaleza enana que tenemos que descubrir... Para recuperar el bastón de Magnus... Creo recordar que estas ruinas... Esta fortaleza es... ¿Cómo decirlo? Espectacular... Creo recordar que era muy chula... No son las ruinas más grandes enanas... Que molan un huevo... A mí las ruinas enanas me parecen... De lo mejor que tiene el juego... O sea... Las adoro... Completamente así que bueno... Por cierto... He ejecutado el GeForce Experience... Sí... Tras no sé cuantísimos capítulos... Ya debería haberlo hecho antes... Y bueno... Me ha cambiado alguna cosilla... Pero ha bajado un poquito las sombras... Nada... Muy poco... De ultra alto... No sé si se notará... Y me subió otra cosa por ahí... No sé si anti-aliasing... O... Algo... Algo... Unas muestras de filtrado... De yo qué sé... Bueno... Pues eso... Algo me ha subido... Entonces... Igual... Todavía se ve a más FPS... Y se graba mejor... Igual... Es inapreciable... Tanto da... Arboledas de Keynes... Bueno... Tengo que tirar por aquí... Como veis... La nieve acaba brutamente ahí... Y... Seguir todo este camino... Hacia adelante... A buscar las ruinas... Las ruinas enanas de... Y... No sé... No sé... Es verdad... Que ahora empezamos la zona de los géiseres... Está chulo... Eh... Oigo dragones... Hay uno cerca... La virgen con los dragones... Qué pesados son... Eh... Son inquisitivos... Nadie se los espera... Bueno... Es recto todo este camino... Como me molan las lunas... Dios... Adoro este juego... Mira que el Oblivion... Me raya... Pero me raya la virgen... Me raya para tanto... Que... Que vamos... Que yo decía... Y siempre lo afirmaba... Que no me gustaban los... Elder Scrolls... ¿Qué fue eso? Didia... ¿Aquel allí qué es? Estoy esperando una muerte digna... Anda mira... Es el de la muerte digna... Del viejo orco... Eh... Una buena muerte... Sin más... Malacan no estaría satisfecho... Pues venga... Vamos a darte... Una muerte de la que... ¿Estás seguro de eso? Sí... Venga... Ya veremos... Nunca debería haber venido... Me cago en la puta... Me cago en... Me cago en la puta... El puto viejo... Me cago en la puta que lo parió... Me cago en la puta que lo parió... No... 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 Esto no puede estar ocurriéndome a mí... No... 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 Puto viejo los cojones... Ojalá... ¿Sabes qué? Te voy a dejar morir... Ojalá no vayas a tu... Ojalá de mierda... Puto viejo... Oh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me protegiste el culito? Bueno... Pues nada... Hala... Hemos perdido... Un rato... Largo... Te voy a poner un marcador aquí... Vamos a desplazarlo... Luego lo curioso es cómo vamos a encontrar la entrada a las ruinas... Porque la entrada a las ruinas... Estoy pensando... Me he callao... Porque una salida era por un lado... Y la entrada era por otro... Y la entrada molaba mogollón... O sea... Las cosas como son... La entrada era súper chula... Era decir... Ostias... Así que... Bueno... Poleda de Cain... Ya estamos aquí, eh... Claro... Como me entretengo a hablar... Antes no era un guardia imperial... No... Soldados capas de la tormenta... Bueno... Claro... Estamos cerca de Ventalia... Donde está el... El rey de los capas de la tormenta... El Jarl... Que no... Jarl es rey... Jarl es como Conde... O Duque... O... No... Conde es Erl... Pues... Jarl será Duque... Erl... Esa palabra tan... Germánica... La usan... La... La... La usan... Todavía me parece... En... En Inglaterra... O sea... En Inglaterra... Son más alemanes... Ostias... En Inglaterra... Son más alemanes... Que los propios alemanes... No me jodas... O sea... Me encanta leer los estudios... Estos genéticos troll... Que hacen las universidades... Sobre todo las británicas... Cuando se descubrieron... Que eran más alemanes... Que los alemanes... Se quedan todos locos... Pero normal... Es normal... Es normal... Es normal... Habéis visto en el Crusader Kings... La... La campaña de los viejos dioses... Pues están... Vikingos y sajones... Y los sajones que son... Los anteriores a los vikingos... Son todos... Lo que son... Ostia... Hay una... Ciudad... Eh... Orca por aquí... Pues los vikingos son todos... Son todos alemanes... O sea... Germánicos... Pero los... Los sajones... Todavía más... ¿No? ¿Por qué hablo de esto? Pues para rellenar el hueco... Sin más... Y cubrir mis fails... Lo que digo es que... Los... Británicos se ponen muy... Muy tontos... Hablando de... Pues de Britania... O sea... La Britania... Original... Esa que chetan en los romes... Total War... Etc... Pues de esa genética... Tienen como... Cero... Vale... Lo más llamativo de todo... Es que considerarán... O sea... Considerarán... Cogen un pueblo... ¿No? Arquetípico... Y dicen... Estos van a ser... Estos... Esto lo consideramos Celta... No hay nada más Celta que esto... Y cogen... Pues a los coceses... Y a los irlandeses... Los comparan entre sí... Genéticamente... Dicen... Hay un noventa y tanto de... De similitud... ¿No? Y dicen... Bueno... Y luego cogen... Y dicen... Y ahora me voy a coger... Y... Creo que estoy llegando... ¿Eh? Y ahora cogen... Y dicen... Vamos a compararlos... Con otros... Que dijeran... O que se crea... Que fueran Celta... Si los comparan... Con los... Los gallegos... Por ejemplo... Eso lo hacen... Y ven que ahí... También... Hay igual... Un noventa y pico... De... Similitud... ¿No? Y se quedan todos locos... Y dicen... Hostia... Pues va a ser así... Vamos a compararlo ahora... Con Inglaterra misma... No Inglaterra con Gales... Inglaterra propia... Jeje... Y dicen... Pero si hay un cincuenta... Jeje... Una cosa así... ¿No? No se parecen mucho... Entonces... Pues las risas... Las risas... Las putas risas... Es decir... Inglaterra... Es... Un país... Alemán... A más... Un lenguas... Germánica... Una lástima... Absoluta... Que en España... Solo se conservara... La euskera... De lenguas preromanas... Porque a saber... Que había por ahí... Tenía que ser... Muy interesante... A ver... Estos son ruinas... Enanas... Pero no sé que... Bueno... Y digo una pena... Hostia... Y ya solo con el euskera... Deberíamos darnos por satisfechos... Porque tela... Encontrarte una lengua... Tan jodidamente antigua... Tan... O sea... ¡Oh! Llegamos... Genial... Genial... Yo he venido dando tumbos... Hablando de mi mierda... Y ala... Aquí estoy... ¡Oh sí señor! ¡Matsoft! Bueno... ¿Qué? Encuentra... Faradon... En el oculonio... ¡Ah coño! Estaba aquí... ¡Hola! Vaya... Si me hubiera dado cuenta antes... Igual te habría salvado la vida... En realidad... Me importa una mierda... Vamos a leer el diario de la investigación... Por si dice algo importante... ¡No! ¡Este no! Asistente Gabros... El consejo ha tenido conocimiento... De la ausencia de progreso en el trabajo de tu grupo... Lamentan especialmente... Que vuestras especificaciones... En relación con el cristal de concentración... Hayan sido del todo erróneas... Conclade de Binder... Al completo ha trabajado sin descanso... Y el consejo tiene la seguridad... De que el nuevo cristal satisfará vuestras necesidades... Por la presenta... ¡Je! Se te confía que lleves el cristal a su lugar... Completes tu trabajo... Y entregas un informe completo al consejo... Con la mayor premura posible... El consejo confía en que lleves el cristal al oculario... En persona... Y que no se produzcan más complicaciones... A punto primer... Oronrel... Joder... Eh... Vale... Llegamos a uno de los sitios... A una de las... Partes más chungas de Skyrim... Que son las minas enanas... Es decir... Son imposibles... No... Son mucho más difíciles en Morrowind... Skyrim es un juego fácil... Es un juego tranquilo... No fácil... Fácil es... Mucho... Pero es tranquilo... Es un juego que tú vienes a meterte dentro... Y estar tranquilo jugando... Que es también su... Su encanto... Y por lo que yo lo estoy jugando... Es una serie... Porque para rabiarme... Ya tengo yo... Europa Universalis... Entonces... A ver... Como veis... Son espectaculares... Yo las adoro... Las minas enanas... O sea... Buah... Ni... Bueno... Los enanos me tirran... A secas... Y... Hay pequeñinas... Hay pequeñas máquinas... De la antigua magia... De la enana... Y estoy usando chispas... Porque creo que era lo que más daño les hacía... Subí el nivel... Ah... Si tengo una ventaja... Por aumentar... Pues venga... En destrucción... Vamos a gastarla... A ver... Maestro de las runas... Permite colocar runas... Todos los hechizos de destrucción... Hay que desequilibrar... Oh... Oh... Por fin... Algo bueno... Algo positivo... Convector duemer... Bueno... Lo bueno de estas ruinas enanas... Es que... Podemos coger cuencos... Y cosas de estas... Y luego fundirlas... En metal enano... Y si uno tiene... Lo de craftear... Pues la polla... La polla... Igual debería jugar el juego con más dificultad... Sinceramente... Igual me la meto después... Es que no lo sé... Porque... Como... Tú juegas para pasártelo bien... ¡Cuidado! Joder... No... No meto nada... Piezas duemer y tal... La única putaza... Es que uno se queda sin... Sin espacio... Muy rápidamente... Pero uno entra aquí... Empieza a coger loot... Es que mola mucho... Porque encima es... Entrar aquí a... A coger cosillas... A ver... Quita a Lidia... Por favor... Vamos a abrir esta puerta... ¡Mierda! A darle a la trampa... Es igual... Eh... Voy a ir por aquí... No sé que pueda haber... Pero... Oye... No se supone que lo he echado para atrás... Creo que las máquinas... Les hacían daño a las chispas... Igual lo estoy haciendo al revés... Y son... Resistentes a las chispas... Ni puta idea... Ah... Si aquí no hay nada... Cofre... H de Dios... Red... Redolente... ¡Una cuchara! Claro que sí... ¡Claro que sí! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Y guardar... 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 Porque si a las maquinitas estas... No les hago daño... Imaginad otra cosa... Dios... Adoro las minas... Enanas... O sea... Llega a la vez de ser lo más rayante... Giroscopio duemer... Eso está guay... ¡No hombre, no! Me quedo sin sitio... ¿Cuántos libros estropeados de mierda? Que he cogido sin querer... ¿Detectado? ¡Oh! Vamos a probar con escarcha... ¡Hostia! Lo que los escarcha... Espera, le hago... Que un granaje duelo... Me pesa 10... Lo debí de coger antes... Nada... Es que... ¡Ah! Por ir completando misiones... Ir poniendo un poco bien... Me olvido de comprar hechizos... Siempre... Me olvido de comprar hechizos... Pero decir... ¡Este capítulo voy a hacer tal misión! Y luego... Me olvido lo más básico... Que son los preparativos... ¡Hostia! Un arbolito aquí... Como mola... De verdad... Como mola esto... Encima si uno... Si... Si te empiezas a leer las minas enanas... Y todo eso... Beta de mineral de piedra lunar... Esto le doy... ¡Hombre! Esto soltaba cristales... Me parece... Lo que digo... Que si encima uno... Ahí se va metiendo el jipe... ¿No? Leyendo... Diciendo... ¡Wow! Tío... Minas enanas... ¡Wow! Y tengo que encontrar una... Y luego te las encuentras viajando... Y es... ¡Wow! Súper bonito... Es más... Después de este capítulo... Debería pararme y leer... Los libros que tengo de los Duemers... ¡Hostias! 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 Estos bichos creo que eran duros... Me cojo la quitina esa... Porque creo que para pociones y todo eso... Tengo unas pociones... Que es un coñazo... Saber que hacen... Cada cual es... Y todas estas betas debería cogerlas... Porque visteis que me dan rubis... ¿No? Y a mi el dinero... Sinceramente no me sobra... Mira... Piedra lunar... Vamos allá... Y creo que dan gemas de alma... Vacías... Pero creo que te pueden soldar eso... A ver... Mineral de piedra lunar... Vale... ¿Qué es para hacer las armaduras hélvicas? Y... Ya está... Vamos a darle cositas a Lidia... Estoy a tus órdenes... ¡Lidia! ¡Hostia puta! ¿Cómo puedo servirte, Zayn? Vamos a darte cositas como esto... Esto... Esto mismo... Hombre... Pociones... Podría darle como unas cuantas... ¡Hala! He tenido que parar de grabar... ¡Oh! Rápidamente... ¡Sí! A ver... Anda... Si aquí hay otro de estos... La túnica azul de mago... La túnica... La basura... Pues nada... Hay que proseguir... El tema está... Otro aquí... Me parece que a estos del sínodo... ¡Oh! Un perramino... Para alizar... Estos del sínodo... Les han dado bien... Para el pelo... Y han muerto como perras... Esto está vacío... Y aquí hay más... ¡No! ¡Ah, coño! Que es por donde vine... Vale... Entonces esto es... Hacia allí... Una trampa... No pude desactivarla... Vaya... Da igual... Aquí no hay nada... ¡Qué bien! Subí de nivel... Gracias a la discreción... Vamos a subir... Salud... Porque... Doy asco de salud... Además ya de magia... Entre unas cosas y otras... Vuelve bastante bien... Después... Por cierto... La elocuencia... Que es algo que yo nunca me he pillado... Me parece que es absurdo... Me reduce esto... Sobornar... Precios mejores... Persuasión... Intimidación... Mucho dinero... Trueques... ¡Bah! ¡Bah! Me parece que es tirar puntos... ¿Eh? A ver... La alquimia... Pociones más potentes... Pociones... Por cada planta recogida tal... Resistencia a venenos... ¿Cómo? O sea... Te hace resistencia a venenos... Y tal casi... Ilusión... Creo que a esto ya lo sé... Animago... Nah... Conjuración... De principiante... Vinculación mística... Conjuración de aprendiz... Permite invocar a Tronach... Una distancia de veces es mayor... Va... Una distancia... Me parece a mí... Que no es para nada... Terminante... Voy a darle aquí... Conjuración de aprendiz... Que... Cueste menos magia... A mí me da la vida... Joder, Lidia... Esto es lo que no me gusta... Que en sigilo... Tú no puedes ir con... ¡Bah! Los cabros son estos que te congelan... No... Esto no es bueno... Esto no es bueno... Esto no es bueno... ¡Oh! Me han venenado... ¡Dios! ¡Vaya veneno! Pesa, eh... La quitina esta del cauro... Bueno, pues... Esto sigue... Esto sigue... Y esto sigue... Y puede que... Lleve mucho... 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 Es más... Igual acabamos en la otra punta de Skyrim... Porque hay una mina enana... Que es tan grande... Tan grande... Tan grande... Que acabas en la otra punta de Skyrim... No lo sé... Sinceramente... No lo sé... Bueno... ¡Eh! 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 ¡Hostia! ¡Una esfera! ¡Miedo! Ah, vale... Yo vengo aquí a... A hacer el idiota... Bueno... No sé más... De la rostra... Nada... ¡Perfecto! Pues... Voy a dejar este capítulo aquí... Y nos vemos en el siguiente... Que seguirá habiendo estas ruinas enanas... Que encontraremos... ¡Moriré! Seguramente... ¡Venga! ¡Nos vemos!